El cantante mexicano Marco Antonio Solís y el venezolano Ricardo Montaner arrasaron con los premios que otorga el público del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, el que vivió este lunes su primera jornada. Las gaviotas de plata y oro, máximos premios que entrega el público de la Quinta Vergara, fueron una clara señal de la alta complicidad que alcanzó el mexicano con los cerca de 15.000 asistentes al escenario viñamarino. Esta fue la quinta actuación de Solís en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, tras sus también exitosas presentaciones en 1998, 2005, 2008 y 2011. Pasadas las 2.35 horas locales, subió al escenario de la Quinta Vergara el venezolano Ricardo Montaner, quien además es el presidente del Jurado Internacional del Certamen Musical Chileno. La cima del cielo fue el tema con el que cerró su paso por la noche inaugural del festival. Con información e imágenes de Julio Wright, corresponsal en Chile, Notimex.